Comentarios sobre el origen de la sociedad. La sociobiología tiene precisamente por objeto la determinación de fases societarias o sociales primitivas. Según Augusto Conte, que es un pensador del siglo XIX, la evolución y sucesión de etapas es un proceso que culmina en la llamada etapa positiva, la de la ciencia social o la sociología. Pero ya en la antigüedad, Hesíodo estableció en su teogonía una descripción pormenorizada de todos los elementos que constituyen lo social. Ya en la antigüedad también existe y se puede explicar el mito de Prometeo, ya que los distintos inventos técnicos hacen posible la vida de las comunidades humanas. Los mitos, por otra parte, son el contenido esencial de las religiones de los pueblos conocidos. En realidad, en las religiones judía, cristiana e islámica, el mito se distingue de la religión. Pero también está claro que existen muchos contenidos que emergen de logos que se oponen al mito. Aunque a veces diríamos que no está muy clara la distinción entre lo racional, el logos y el mito, que sería lo religioso, lo simbólico y lo puramente especulativo e inventado. Lo que responde como a una noción de leyenda. Platón pone en boca al sofista Protágoras un relato de origen mítico para explicar, por ejemplo, el origen de las sociedades. Son los sofistas, por otra parte, los primeros que atisban una teoría del contrato como punto de partida del orden social. Si bien el relativismo de los sofistas y su escepticismo diríamos que dan mucho que pensar porque se oponen al universalismo ético, moral de Platón y Aristóteles. Y son los sofistas unos pensadores que afirman lo convencional, que afirman un relativismo que niega cualquier tipo de verdad y que simplemente buscan triunfar en el debate público, en los tribunales, en la política, para conseguir sus propósitos. Y no les importa la verdad, no les importa el bien, etc. Por eso fueron también muy criticados tanto por Platón como por Aristóteles, etc. Para Platón, la teoría de lo justo y del orden político de la sociedad incorpora elementos indudablemente racionales y filosóficos. Según Aristóteles, la fisis del hombre contiene ya el elemento social porque el hombre es definido por Aristóteles como se sabe como animal político, zon politikon, animal social o animal político. El hombre, según Aristóteles, el ser humano es un animal gregario que le gusta estar en compañía de los demás hombres, comunicarse. Por eso una de las peores condenas que pueda haber para una persona es que sea encarcelada y que viva de forma aislada, sin contacto con los demás. En este sentido, Aristóteles incluso también da una tremenda importancia a la vida familiar, a la vida grupal, etc. porque insiste en la naturaleza social de los hombres. Según San Agustín, el concepto de salvación y del final del proceso histórico se entiende mediante el advenimiento del reino de Dios. San Agustín, que era un gran teólogo y también filósofo, considera que la comunidad humana debe volver a Dios mediante la realización de los imperativos morales cuyo escenario es la historia. También es cierto que se desarrolla un proceso de secularización que sobre lo social se va imponiendo, sobre todo a partir del Renacimiento. Hobbes, en su libro Leviatán, ya en el siglo XVII, considera que la hipótesis del Estado de naturaleza es una fase previa a la sociedad. Y también insiste Hobbes en que la ficción que permite explicar la maquinaria política mediante el pacto social o el contrato es lo que da lugar al Leviatán, al Estado. Rousseau explica y funda el Estado Social a partir de un contrato originario. Según Rousseau, al Estado de naturaleza, aunque carente instituciones, se superpone un Estado de sociedad simultáneo al surgimiento de la propiedad privada y en el que reina también la injusticia. En cambio, según Hegel, el Estado aparecerá como el momento supremo de la objetivación del espíritu y la cumbre de ese proceso. En Rousseau, por otra parte, la sociedad tiene un sentido negativo. En cambio, en Conte, se supera el carácter especulativo de Hegel para proponer una ciencia basada en observación y en la experiencia, lo que se denomina el positivismo contiano. Según Spencer, en su libro Estática Social, propone que tiene que haber una analogía entre las sociedades y los organismos. Según Spencer, también se tiene que tender a una democracia burguesa de corte occidental, porque considera que es el mejor tipo de gobierno político. Y también dice Spencer que también se puede valorar el etnocentrismo, aunque desde el punto de vista contemporáneo del etnocentrismo, pensar que nuestra cultura supere a las demás es algo realmente negativo. Pero Spencer, que vivió en el siglo XIX, consideraba que eso no era algo de por sí negativo. En Estados Unidos, Morgan dividirá las sociedades en tres periodos étnicos. Serían el salvajismo, la barbarie y la civilización. La obra de Morgan, por otra parte, tendrá una decisiva influencia en el pensamiento de Engels y de Marx. Conte, por otra parte, llamó Estática Social a partir de categorías que se suponen estáticas y presentes en toda la sociedad. También desarrolló las nociones de rol y de estatus. Un antropólogo como Levi Strauss pasó de la naturaleza a la cultura o el paso de la naturaleza a la cultura consideró que se producía mediante la emergencia de la norma. Levi Strauss también pensaba que, diríamos, que las sociedades se basan en normas y en ese sentido también podemos tener en consideración la hipótesis contractualista. Según Tiller, en las sociedades se daba una estratificación análoga a la que podía apreciarse en las rocas. Luego, es verdad que ha habido otras disciplinas científicas como la etnología, la arqueología, etc., que presentan hipótesis evolutivas pero dejan de lado el problema del origen de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!